Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo video del equipo de Clínica de Adrevo. Es un placer tenerlos aquí nuevamente. En los videos previos hemos hablado detalladamente del trasplante de cabello y de temas relacionados con este. Te invito a ver los videos si quieres saber más de estos temas. Y sin más, comenzamos. El cabello que nosotros vemos en nuestra cabeza proviene de un folículo. Si este folículo se daña de forma irreversible por alguna condición como traumatismos, quemaduras, tumores o infecciones, el cabello en esa zona se perderá permanentemente. Con el tamaño de la lesión es muy extenso, el defecto resultante puede ser desfigurante y afectar la calidad de vida del paciente. Debido a esto, desde hace tiempo se han probado diversos métodos para hacer las cicatrices menos visibles, como colgajos de piel o injertos de piel. A inicios de los 70s, el trasplante de cabello comenzó a usarse como una opción más para el tratamiento de cicatrices con resultados poco satisfactorios. Sin embargo, con el avance de la técnica quirúrgica, se ha podido restaurar las cicatrices de forma exitosa usando el trasplante de cabello. ¿Se puede trasplantar cabello en una cicatriz? El trasplante de cabello sí se puede realizar en cicatrices. Con la técnica quirúrgica actual, el trasplante de cabello es un método efectivo para el tratamiento de cicatrices en el cuerpo cabelludo y en otras partes del cuerpo, como en cejas, pestañas e incluso barba. Es importante mencionar que aunque es posible realizar un implante de cabello en una cicatriz, el proceso es más complejo y en ocasiones puede ser menos eficiente que en un tejido normal. Por tanto, podrían requerirse múltiples procedimientos para lograr un resultado completamente satisfactorio. ¿Por qué se dice que el implante de cabello en cicatrices es un proceso complejo? Como mencionamos previamente, la técnica de trasplante de cabello en cicatrices ha evolucionado mucho en los últimos años. Sin embargo, todavía presenta algunos desafíos por resolverse. Comparado con un tejido normal, las cicatrices tienen un menor aporte sanguíneo, lo cual reduce la oxigenación y la entrega de nutrientes a esas áreas. Debido a ello, la supervivencia del injerto suele ser menor en un tejido cicatrizal. ¿Existe algún método para mejorar el resultado de un trasplante de cabello en cicatrices? Existen algunos métodos que incrementan la eficiencia del trasplante en estas condiciones. Por ejemplo, colocar los injertos más distanciados de lo que se haría en un tejido normal o realizar preincisiones antes de la implantación. También es importante considerar el grosor de la cicatriz. Generalmente, el grosor y la dureza del tejido cicatrizal es mayor a la del tejido normal, lo cual también dificulta el crecimiento de los folículos. En ocasiones, se inyectan esteroides directamente en la cicatriz para reducir su grosor y facilitar el crecimiento de los folículos. Para mejorar el flujo sanguíneo, algunos médicos recomiendan el uso de minoxidil antes y después del procedimiento. ¿Qué cuidados se deben de tener después de un trasplante de cabello en cicatriz? A pesar de que haya algunas diferencias importantes, el trasplante de cabello en una cicatriz sigue los mismos principios básicos que el implante en un tejido normal. Por tanto, los cuidados que deben seguirse después del procedimiento son los mismos. Lo más importante es no tocar la zona implantada, no poner nada sobre ella, no exponerse al sol y evitar hacer ejercicios durante los primeros días. Dependiendo de qué zona se haya trabajado, se deben tener algunos cuidados especiales. Por ejemplo, en el caso de cejas, se debe evitar procedimientos de perfilado o el uso de maquillaje. Debido a que las características del tejido cicatrizal, la posibilidad de desprendimiento de los injertos después del procedimiento es más alta que en un tejido normal. Por tanto, se deben tener más cuidados en esta área. ¿Qué debo de esperar de un trasplante de cabello en una cicatriz? Cuando el procedimiento se realiza por un cirujano experto, el resultado puede ser comparable al que se obtiene en un tejido normal. Sin embargo, debido a las características del tejido, como la baja ybregación sanguínea, en ocasiones se pueden requerir de dos o tres procedimientos para lograr una cobertura completa. Si quieres que hablemos con más detalle de algún punto en específico, por favor, deja tu comentario. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que te llegue notificación cuando seguimos un video nuevo. Y recuerda que nadie sabe el valor del cabello hasta que lo pierda.